Si algún día tú me engañas Ni me llegas a olvidar De purito sentimiento Pueda que me dé matar Pero el día que yo me vaya Recuerdos te dé dejar De los bienes que te hice También los que te hice mal Al gran señor de los cielos Le pido yo sin cesar Que no deje a mi adorada Que un día me vaya a engañar Pero si aún sucede Y me llegue yo a matar Le ruego que me perdone Ese pecado mortal Al gran señor de los cielos Le pido yo sin cesar Que no deje a mi adorada Que un día me vaya a engañar Pero si aún sucede Y me llegue yo a matar Le ruego que me perdone Ese pecado mortal Le ruego que me quede